Comenzamos nuestro programa de esta semana, por cierto, la primera de este nuevo mes, el mes de abril que ya hemos estrenado estos días y en el que en el municipio, como ya les he comentado también en el sumario, en el intro, van a pasar muchísimas cosas y que como siempre aquí se las vamos a contar. Venimos, eso sí, de una semana de carnavales y ahora otros temas se van a meter también en la actualidad municipal. De hecho, de algunos de ellos vamos a hablar también en el programa del día de hoy. Pero nuestro primer tema es nuestro habitual espacio con el derecho y en este caso vamos a hablar de un tema que yo creo que nos viene muy bien, sobre todo aquí en la zona sur de la isla de Gran Canaria, porque hay muchos de ustedes seguramente que tienen algunos apartamentos alquilados y creo que este tema les puede interesar, porque concretamente el tema del cual vamos a hablar es desahucio de inquilinos, apartamentos, casas o también, por qué no, locales comerciales, como hay también muchísimos aquí en el municipio de Mogán. Para hablar de este tema saludamos a nuestro habitual colaborador, el abogado Óscar López de Ceballos Navarro. Óscar, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ¿cómo estamos, Óscar? ¿Ya mes de abril? ¿Ya tienes el bañador preparado, por cierto? Ya, ya empezamos a sacarlo ya muy bien. Bueno, aunque todavía hay que darlo aparcado, porque hemos entrado en la primavera. No sé si aquí lo hemos comentado ya anteriormente. Resulta que estuvimos esperando por la lluvia durante todo el periodo invernal. Llega la primavera y empieza a llover, ¿no? Sí, sí, hoy precisamente es un día de lluvia, pero bueno, ya se agradece también. Sí, y todavía incluso esa chaqueta que tienes todavía te la puedes dejar también. Ya habrá tiempo seguramente de chaqueta afuera, salvo en esos momentos, ¿no? Cuando vamos al buscado y todo esto que hay por protocolo, ¿no? El protocolo, sí, hay que ir bien. Pues hay que ir bien arreglado. Óscar, hablamos de si hay un tema interesante, porque son seguramente muchos vecinos y vecinas de todo el sur y concretamente aquí del municipio de Mogán, que tienen propiedades ya sea apartamentos, casas o locales comerciales. Pues ahí tienen arrendatarios en este caso. Y bueno, desde hace algún tiempo, afortunadamente, la ley se ha puesto las pilas y en este caso va un poquito más rápido. Sí, parece que sí. Es un tema que nosotros pensamos que es interesante comentarlo aquí en Radiovisión Mogán, porque es un municipio en el que existen muchos arrendamientos, sobre todo también de locales y de apartamentos por temporada o incluso de vivienda. Y entonces creo que es un tema que es bueno que la gente conozca, porque vamos con muchas reticencias al despacio con cómo es el procedimiento de desahucio, cómo lo van a conseguir, qué van a conseguir, cuánto van a tardar. Y hay que explicarles que, aunque la justicia, por desgracia, no es todo rápido que quisiéramos, el desahucio hoy en día en nuestra legislación está, pues, ha intentado que sea bastante ágil, bastante, que los plazos se reduzcan al máximo. Aunque siempre es verdad que hay una cierta garantía y después también podemos comentar lo que es el desahucio de los Ocupas, que es un tema también que está muy en actualidad y que también se dan los casos y que aún se han reducido más los plazos. ¿Cuándo se producían concretamente estos nuevos cambios? Luego vamos a hablar de ese cambio también en cuanto a Ocupas, pero en cuanto a los desahucios de inquilinos, ¿cuánto hace que ha cambiado para intentar reducir los plazos? Ya lleva unos cuantos años, no sé si exactamente qué año fue, pero no lo recuerdo, pero ya lleva bastantes años. El tema es que desde que tú presentas la demanda de desahucio, ya la ley establece que tiene un plazo de 10 días en la contraparte para pagar o ponerse y entregar la posesión, evidentemente, también. Entonces, ese plazo de 10 días ya lleva unos cuantos años, yo creo que ya más de 5 años fácil, y luego en el caso de los Ocupas es cuando teníamos ahí un vacío legal, porque se iba por un desahucio precario, es decir, los que le hemos dejado la vivienda o prestado la vivienda y eso ya se puede demorar muchísimo más. Es decir, es más difícil desahuciar una Ocupa que desahuciar una persona que tenga un contrato de alquiler. Y eso se ha solucionado ahora con la normal legislación, gracias a Dios. Ahora vamos a entrar en detalles, pero ¿de cuánto tiempo estamos hablando para desahuciar a un inquilino, Oscar? Yo siempre le digo a los clientes que calculen que unos tres meses, mínimo, porque no solo es presentar la demanda, cuando nosotros presentamos la demanda es que el juzgado la admite a trámite, cuando la admite a trámite es que te requieren para que vayas a firmar al procurador o no, después se notifica y ahí está el problema, en la notificación de la demanda, porque no la recogen, no hacen caso a correo, después se va. Entonces, es muy importante, nosotros aconsejamos que aunque se pague un poco más, se le pague un poquito más al procurador y se habilita al procurador, porque la ley le permite para que realicen las notificaciones y el procurador, para eso está, lo menea mucho y todo más, y va en persona a hacer la notificación lo antes posible. Y coja quien coja en la casa, sea él o sea un familiar, por el articulado de la ley, el 161 creo que es, de la ley de enjuiciamiento civil, también se le da por notificado el inclino, aunque sea un hijo el que la recoja, aunque sea una madre el que la recoja. Todas esas cosas es lo que nosotros explicamos a los clientes, pero parece que a veces cuesta entender que se tarde tanto y que el procedimiento sea así. Vamos a empezar por el principio, porque lo primero que debemos de tener muy en cuenta es que los contratos sean los que recoge la ley y los que nos salvaguarden, precisamente de luego la problemática posterior. Totalmente, es que a veces nos llegan muchos clientes al despacho con contratos de internet, me meto en Google, saco un contrato de arrendamiento y yo lo hago, que no son barbaridades jurídicas, pero no están lo suficientemente bien redactados o enfocados como podría ser un contrato que tampoco tiene un precio muy elevado y lo puedes redactar bien. Sobre todo también es importante un inventario que la gente lo desconoce, vamos a hacer un inventario de bienes de lo que hay en el apartamento, tanto cuando vamos, porque cuando tenga que asociar o cuando se vaya, porque se termina el contrato, quiero saber lo que queda, lo que no queda, por si lo puedo denunciar por robo o por cualquier otro, o por daño. Entonces eso es importante. Luego también enfocar el tema de los plazos. La gente no conoce que aunque tú pactes un año, el mínimo legal es de tres años. Ahora parece que lo quieren subir, que es un decreto que casi sale, que después no salió con el apoyo del PSOE y Podemos y demás, que lo quieren subir a cinco años, pero el plazo mínimo es de tres años, aunque tú pactes un año. Y después no hagas un contrato nuevo cada año, porque entonces parece que el plazo inicial vuelve a empezar a contar de ese año. Es decir, si tú tienes un contrato desde el 2018, vamos a ponerlo, no hace falta que en el 2019 hagas otro, porque la ley ya establece la prórroga automática y ese contrato se va prorrogando. Entonces hay cositas que es bueno que la gente se asesore y pregunte bien. Aunque siempre es verdad que en una sección de que tú puedes recuperar la vivienda si la necesitas para ti o por un familiar de primer grado, sin esa sección, el mínimo legal, si el inclino paga, es a día de hoy de tres años. Pues el contrato, vital y básico. Porque ahí... Pero para todo, para la renta, para todo lo que hay que pagar, lo que no, es muy importante. Desde esos contratos hemos conocido seguramente casos que a veces nos echamos las manos a la cabeza, ¿no? Y eso es lo básico para empezar bien ese contrato que tengamos con los inquilinos. Efectivamente, empezando por quien ponemos como arrendatario. Porque si es una pareja y solo ponemos a ella, que después no tiene bienes, y en el contrato solo está ella, él no está. Por ejemplo, que es el que trabaja o lo que sea, le tienes que desahuciar a ella porque es la que está en el contrato. Y no vas a cobrar un duro. Si no... O sea, todas estas cositas, cuando empiezan mal, pues tienen mucha probabilidad de acabar mal también. Por eso, como siempre, lo importante, en este y otros tantos casos, por eso en manos de profesionales, en un buen asesoramiento, antes de iniciar este tipo de cosas, como bien dices, por ahorrarnos a lo mejor un dinero, resulta que luego la cosa no sale mucho más cara. Muchísimo más cara, además. Muchísimo más cara. Entonces, siempre, bueno, por eso estamos nosotros. Para eso estamos, para asesorar a todo el mundo y que se hagan las cosas lo mejor posible. Bueno, vamos a empezar poniéndote sobre la mesa algunas de esas preguntas, que seguramente algunos se puedan hacer cuando tenemos a un inquilino que no paga. ¿Con cuántas cuotas podemos iniciar de impago podemos iniciar este desahucio? Si es por reclamación de cantidad y por falta de pago, desde la primera, desde que deje de pagar una mensualidad, ya tú puedes interponer el desahucio. ¿Qué pasa aquí? Que es lo que nosotros siempre decimos. Es un empresario, es un adquirido de un local, ha invertido en ese local, va a intentar pagar. Vamos a requerirle por lo menos primero con un burofax a ver qué pasa. Porque si presentas la demanda sin haber requerido con 30 días de anterioridad, en el juzgado puede conseguir dinero y pagar. Y salga la demanda. Entonces, sobre todo cuando tú ves que son inquilinos que pueden tener poder adquisitivo para pagar, pues es interesante siempre mandar un burofax previo. Si tú ves que ya, mira, que no, que me está pagando mal, y no, no quiero. Entonces, pues, te puedes ahorrar el burofax, aunque también tienes la posibilidad de ir al juzgado de pagar y parar la demanda. Pero si no, siempre pedimos, mira, tú manda un burofax, lo que pasa es que es verdad que son 30 días más. Ya. Tú manda un burofax, y entonces vemos lo que pasa, si paga, si no paga, le damos un plazo de cinco días, y si no, en esos cinco días no paga, pues ya podemos presentar la demanda, y no tenemos que llegar al mes. ¿Vale? Pero siempre es bueno que pase esos 30 días, si es cierto. Y ahí, si inicia la demanda, después de haberle requerido con el burofax, ya no puede parar la demanda. ¿Vale? Ya no puede parar el desahucio. O sea, que es importante, sí, lo teníamos apuntado ahí como requerimiento. El requerimiento es informarle de una vía, digamos, oficial. Oficial, fácil. De que, oye, me debes de pagar, si no te demando. A partir de ahí ya se puede iniciar ese camino de la demanda. Sí, porque si demanda sin ese requerimiento previo, es cuando ellos pueden ir al juzgado, consignar el dinero que deben, y entonces ya enervan, la palabra jurídica es enervar, enervan el desahucio. Y entonces, pues bueno, dependiendo de cada caso, pero podemos hacer de una forma u otra. Teníamos apuntado por aquí, ¿es necesario el tener contratado un abogado como los que cuenta Ceballos Navarro para iniciar un desahucio? Un desahucio, sí. Para la ley establece que para los desahucios es obligatorio, da igual la cantidad que se reclamen, aunque sea menos de 2.000 euros, que es cuando tú puedes ir sin abogado ni procurador. De todas maneras, como la acción principal es de desahucio, sí es obligatorio, procurador y abogado. Eso sí es la ley de establecer que es preceptivo y bueno, se tiene que hacer de esa manera. Otra de las cuestiones que en la calle está mucho, yo esto lo he escuchado mucho, oye, que si no me paga le voy a cortar el agua, la luz, el teléfono y le voy a cambiar la cerradura, incluso cuando no esté. No lo puedes hacer, no lo puedes hacer porque tiene un contrato de alquiler que tienes que desahuciarlo o hacer que se cumpla, que se resuelva por la vía legal. Si haces eso, estás cometiendo un delito de coacciones y te pueden denunciar por coacciones. Y ahora cambié la cerradura ni lo digamos porque sí o sí. Entonces no lo puedes hacer. Yo entiendo muchas veces, no, pues vete de aquí, que venga, venga, salte, coge tus cosas. No, las cosas no son así, la ley no establece eso, que eso se puede hacer y si tú le cortas el agua, le cortas la luz, estás cometiendo un delito de coacciones. ¿Qué pasa? Nosotros decimos, puedes poner, si tú crees que va a ser un arrendamiento bueno y largo, pon el contador de agua y luz a su nombre y si él no paga, pues que se lo corten a él, al inquilino. ¿Qué pasa? No, pero que después, cada vez que yo cambio de inquilino, voy a tener que estar pagando el cambio de contador a otro nombre. Dependiendo de si es un arrendamiento que tú prevés, un local comercial que va a estar unos bastantes años o que tú preveas que esto va a ser cada seis meses voy a cambiar de inquilino. Entonces, pues, depende del caso concreto las decisiones que puedas tomar, pero cuando no paga, cortarle nunca. Las cosas hay que tenerlas muy en cuenta, Oscar, porque sobre todo, hay personas que quizás no pueden pagar un alquiler porque se quedan en el paro y todo este tipo de circunstancias que a veces hay que estudiarlas. Pero hay otras personas que sabemos perfectamente que se estudia bien la ley y que seguramente te habrá llegado y quizás hayas podido estar en algún caso en el que lo hacen este tipo de cosas de manera sistemática. Sí, 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 sí. Mucho, porque saben también que van a estar que son insolventes o que no le vas a poder embargar al final nada y le va a salir, pues, de cierta manera gratis estar un tiempo sin pagar y entonces cuando ya me de eso yo cojo y me voy y después vete a encontrarme a poder embargarme en algo, ¿no? Y sobre todo si no está bien hecho el contrato con un DNI, con un NIE en el que tú puedas solicitar toda esa averiguación. Por eso es importante no dejarse llevar en muchas ocasiones por los impulsos, que es lo que pasa cuando, claro, uno tiene una propiedad y resulta que sabe que a lo mejor te la están incluso dañando y, claro, quiere uno, como decimos muchas veces, imponer nuestra ley y eso no es un buen consejo ni mucho menos. No, no es un buen consejo porque puedes tener tú más problemas de los que ya tienes, ¿no? Porque te pueden y te van a imputarte y seguramente si se demuestra que tú has hecho eso te van a condenar por coacciones que no es una pena pequeña. Entonces, bueno, hay que seguir por desgracia el procedimiento que tenemos, por desgracia no. Debe ser así también porque también es una garantía para el inquilino. Oye, ¿y tú un contrato? ¿Por qué? Vamos a demostrar por qué me tengo que ir si es verdad que yo he pagado o no he pagado que también hay caso. Si no, mira, yo tengo un recibo porque te paguen efectivo o no, mira, tengo esta transferencia al número de cuentas que tú me dijiste que también pasa, ¿no? Porque el que hace la idea será Trump y el que quiere echar a un inquilino pues también se busca las argucias para hacerlo. También, sí. Y está bien que lo pongas sobre la mesa porque no hay solo malos en este caso arrendatarios sino arrendadores. O sea, que hay que tenerlo también muy en cuenta que en el mundo como se nos decía hay de todo. Hay de todo. Hay de todo. Otra pregunta. ¿Es muy costoso esto de iniciar un desahucio? Puede estar en torno a los 700, 1000, 1300 euros dependiendo del desahucio y dependiendo también en conjunto. Me refiero también al procurador. Yo siempre aconsejo que se habilite al procurador e incluso que se haga un poder en notaría a ese procurador para evitar el trámite también de la PUDACTE que siempre se le trae unas semanitas o dos semanitas más. Es decir, mira, me gasto un poquito más, no sé si son 60 euros que cuesta un poder en notaría. Hacemos el poder en notaría y ya el procurador con ese poder presentamos la demanda y ya no tienes que ir tú a firmarle. Ya el procurador se encarga en las notificaciones donde sobre todo se demora todo. Porque después la ley establece que desde que tú demandas directamente te requieren para que pagues o entregues la vivienda o te opongas, te puedes oponer al desahucio. Pero también ya fijan fecha para la vista y fecha para el lanzamiento. Es decir, por eso la ley es rápida. Es decir, desde que me llega la demanda fijo fecha para la vista y fecha para el posible lanzamiento. ¿Qué pasa? Que se lo pone muy cerca el juzgado la fecha de vista con el lanzamiento. Si la notificación tarda ya todo se demora ya después no ha cumplido el plazo de 10 días para ponerse ya me como la vista ya me como el lanzamiento todo se tiene que volver a señalar y los señalamientos en el juzgado pues las agendas están abarrotadas. Entonces es importante que ese trámite de medio de la notificación se haga rápido para que después todos los plazos posteriores no se detrasen y todo se coma. O sea, que puede variar un poco pero como bien dices está en ese rango que nos ha contado. Por eso es importante y yo siempre digo que la notificación de la demanda de desahucios es importantísima y vale la pena pagarle un poquito más al procurador para que haga ese trabajo. Sé que no pero bueno no está de más ponernos también sobre la mesa cambia mucho que sean personas jurídicas o personas físicas los que estén en este tipo de cuestiones o es? No cambia nada si acaso puede haber algún problema si es una persona jurídica o una empresa pero siempre los contratos es una empresa quien te alquila muy bien en la persona de el representante legal fueron hitos los palotes porque a ese lo podemos localizar lo podemos encontrar la persona jurídica no tenemos que meter en el hito mercantil a quien es representante legal donde está el domicilio social ponen el contrato bien redactado quién es el representante y dónde lo podemos localizar cuál es su dirección y ahí incluso aparte del SIP de la empresa el DNI de esa persona para poder notificarla Bueno hablamos también del juicio en sí y como destacas hay varios tipos de juicios por desahucio Sí está el juicio ya todos los juicios son verbales antes en el precario aquí en la provincia había un que iba por ordinario pero bueno no vamos a entrar en eso ahora todos los juicios son verbales y está por expiración del plazo es decir mi contrato se acaba yo te notifico que no quiero prorrogarlo vete y no te vas por falta de pago porque tú no has pagado y luego también está por precario el que era por precario bueno yo se lo dejo a un amigo se lo dejo a un vecino se lo dejo a un hijo incluso sin colar la renta ninguna y es el desahucio por precario y de esta ahora está el tema de los ocupas entonces es el tema de los distintos juicios que hay ya todos son verbales y como decíamos es importante yo tuve un caso además del turno de oficio bastante interesante de un edificio completo que estaba abarrotado y eran un montón de letras que se sabe la ley se sabe la trampa y todos los ocupas habían solicitado abogados y demás y fue un juicio interesante porque estuvimos dando ahí guerra con los ocupas pero al final esta ley esto era anterior a esta ley esta ley ha venido a resolver muchos problemas que nosotros pues en el ejercicio de defensa de los inclinos de los ocupantes pues hicimos y esto lo ha venido a solucionar ahora te dan 5 días para que tú digas si tienes título o no tienes título en virtud de qué contrato o de qué escritura estás tú ocupando esa vivienda y si no lo tienes ya directamente desahucio vale ni vista ni nada ya se tramita directamente incluso desde el inicio ya está previsto el lanzamiento lo más rápido posible como mucho en un mes puedes estar ya lanzado del inmueble pues sí un cambio que a mitad del pasado año era cuando cuando ha tenido lugar ¿no? este cambio en la ley en junio del 2018 entró en vigor o sea que es bastante reciente nosotros ya hicimos una demanda de estas nuevas en agosto en julio-agosto creo que lo presentamos con esta nueva ley e incluso el juzgado tardó bastante porque como una novedad pues había que estudiar se lo había que hacer el modelo de diligencia incluso se retrasó todavía más pero por problemas ya de que el juzgado es algo novedoso y que lo tenían que mirar con detenimiento pero una vez que ya esté usted en marcha pues sobre todo para los ocupas los demás son sota caballo rey en realidad ya tienen todo lo de los juicios verbales pues si se oponen pues se sale una pequeña vista y si no pues si no se oponen que la mayoría de los casos no se oponen pues ya se veía también está el lanzamiento y queda el problema que hay con cerrajero con policía y demás por si acaso muy importante porque bueno de estos casos hemos visto multitud personas que están muy pendientes de cuando o esa vivienda que estaba sin ocupar y se meten y se meten dentro y luego lógicamente los propiedarios tenían unos problemas tremendos para poder poner en la calle en Canarias no es tan grave pero en Península existen mafias que se dedican a esto a ocupar billones y después incluso ellos las alquilan entonces trata el tema de lo que se ha dicho de las puertas blindadas propietarios que tengan muchas propiedades porque tengan seguros que cubran el tema de los desahucios un seguro de que la asistencia jurídica para el desahucio esté cubierta y te puedan pagar son cosas interesantes que la gente que sobre todo se dedica a rendamientos puede tener en cuenta para que todo sea más llevadero económicamente y más fácil bueno pues un cambio importante como bien un tema interesante incluso en el que te has visto envuelto también en la defensa en la defensa nos tocó no sé si éramos diez o por ahí ocho o diez abogados de la defensa de los ocupantes en este caso y una propietaria que había heredado esto demás en el edificio de unidad de herencia y por eso estaba medio abandonada y bueno tuvo que lidiar con todas estas argucias legales que existen además estaban en su derecho pero bueno al final el desahucio se hizo se decretó aunque se intentó alargar lo máximo posible porque en este caso también la cliente que me tocó a mí tenía incluso un niño con discapacidad y demás que todo eso la ley te prevé incluso una prórroga de un mes y demás y se consigue alargar lo máximo posible pero bueno esto ya ha venido a solucionarlo un poco bueno prácticamente del todo esas otras los casos más llamativos los que más titulares se han llevado por eso son personas con muchas necesidades que por hecho por ver la constitución recoge que todos tenemos derecho a una vivienda digna el problema es que al final la práctica el tema es que pero no podemos esa vivienda digna no se le puede perjudicar a los propietarios entonces será un tema de política de servicios sociales de viviendas sociales que habrá que arreglar de manera política y los políticos pongan dinero así es lógicamente los derechos de uno no pueden contraponerse a los otros por muchas necesidades que tengan estas personas y el perjuicio de otro que lo entendemos claro que sí diferente es cuando claro esto está en manos que es cuando todavía más foco mediático se le da que son cuando este tipo de propiedades están en fondos bancarios y todo esto que todos hemos visto la que se ha generado con este tipo de cuestiones efectivamente pero bueno eso es otra historia y es sobre todo como bien dice Oscar tema ya político de decisiones políticas que tienes que tratar de solucionar la necesidad que es verdad y no lo podemos negar que hay gran parte de la sociedad me recuerdo un caso de una era una pareja de árabes que ella bueno él estaba ya condenado por violencia de género él se fue a la vivienda ella se quedó en la vivienda con no sé si eran dos niños y no pagaba renta ni pagaba nada entonces cómo enfocamos eso si en el contacto de arrendamiento solo estaba él cómo lo notificamos entonces todas estas cositas que si se hubiera regalado con un buen contacto de arrendamiento bien especificadito todo pues al final lo conseguimos hacer de la manera que digo con el procurador y demás y al final se prorrogó un poquito todo porque tenía hijos menores pero se consiguió desahuciar al final pero bueno estas cosas son el día a día nuestro y por eso estamos y es importante sobre todo este programa para que la gente en este municipio pues conozca cómo son este procedimiento y que venga a asesorarse que es importantísimo tener un buen asesoramiento para los arrendamientos pues Oscar sí iba a terminar con eso ¿no? si están en algún caso de este tipo o están a punto de adquirir alguna de estas propiedades pues qué mejor que se acerquen a los profesionales en este caso al despacho Ceballo Navarro en la calle La Lajilla ahí están ustedes número 5 en el segundo piso y ahí estamos para todos 928 15 03 30 o también el 626 07 8803 y nuestro afán de ser el despacho de líder y de cabecera de Mohan pues en ello estamos pues Oscar aquí lo dejamos también está el tema habíamos apuntado pero la verdad es que eso es otro tema completamente diferente que es la ejecución hipotecaria y eso digamos que incluso yo creo que lo llegamos a hablar con el tema de la hipoteca de este tipo de asuntos pero que ya va por otro camino claro va por la ley hipotecaria por el tema de las ejecuciones hipotecarias cuando ya tú no pagas una hipoteca pues entonces aquí entra todo el tema la de acción en pago si puedo entregarle bien y me quedo sin deuda es importantísimo la ley de la segunda oportunidad que tuvimos un programa aquí de esto porque la gente no la conoce y si tú tienes muchas deudas puede beneficiarte la ley de la segunda oportunidad entonces ya es otro procedimiento que es una ejecución hipotecaria no es un desahucio así pero bueno al final es parecido pues Oscar muchísimas gracias como siempre por hacerte un hueco que venías ahí directamente de los juzgados esta mañana y por estar con nosotros una vez más muchísimas gracias Oscar gracias a ustedes bueno aquí dejamos el tema relacionado con el derecho y este tema interesante un alto y hablamos de otros temas en este caso marcado por la actividad municipal en las próximas semanas aquí en nuestro municipio así que un alto y continuamos con esto de los juzgados